Saludos y bienvenidos a Eni con más, un breve informativo siempre con la verdad. Inicio esta nueva edición con una noticia de último minuto. Miguel Ángel Ocasio Santiago, el acusado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, aparentemente se quitó la vida anoche en la cárcel de Bayamón. El hecho se produjo, según las autoridades, a las 9 y 25 de la noche. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses y su familia fue notificada de este hecho esta mañana. En una entrevista con el periódico El Nuevo Día, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación informó que Ocasio Santiago permanecía en una institución de máxima seguridad por la notoriedad del caso. También tenía protección adicional y que se mantenía solo en su celda. La funcionaria explicó que en ese complejo los oficiales correccionales dan rondas cada media hora y que al momento en que la policía y Ciencias Forenses intervinieron, las celdas estaban cerradas y no había situaciones de que alguien se hubiera metido o algo por el estilo. Estaba todo en orden y cerrado. Su cuerpo tampoco presentaba hematomas o indicios de violencia. Las autoridades ahora comenzaron una investigación para corroborar si el acusado estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Recordemos que el pasado 19 de julio, un juez declaró que Ocasio Santiago era procesable para enfrentar un juicio por la muerte de Andrea. Esto a pesar de que los abogados del individuo presentaron una moción pidiendo una evaluación psiquiátrica alegando que el acusado había intentado suicidarse a golpes contra una pared cuando fue ingresado en la cárcel a principios de mayo y que estaba recibiendo tratamiento médico. Ocasio Santiago, según las autoridades, había confesado los hechos y enfrentaba cargos criminales por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violación de la ley de armas. Según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, desde el 1 de enero de 2019 han sido asesinadas 31 mujeres en casos de violencia de género. 11 de los autores de esas muertes se han suicidado. ¿Pero a qué se deben esos suicidios? ¿Qué lleva a estos individuos a cometer actos tan atroces y luego venir a quitarse la vida? La respuesta me la dio el doctor Ociel Jiménez, experto en psicología forense. El tema de hoy es ¿puede un psicópata quitarse la vida? El trastorno antisocial, sociopático o psicopático de la personalidad no admite la opción de que ese individuo pueda quitarse la vida. La estructura de un sociópata o de un psicópata o un antisocial no admite el pensamiento o la mínima idea de poder terminar definitivamente con su vida y suicidarse. No admiten esta opción dentro de su estructura de personalidad. De ahí entonces que una persona, un individuo que haya cometido un homicidio o un crimen y se quite la vida posterior a esto, podemos de plano descartar la posibilidad de que esta persona haya tenido un trastorno antisocial o sociopático de la personalidad. Si esta persona se quitó la vida porque tuvo remordimientos, cargos de conciencia por el hecho cometido, ya eso descarta por completo que haya tenido un trastorno antisocial o sociopático de la personalidad. Si una persona que comete un homicidio, que comete un crimen de este tipo, llega a quitarse la vida, podemos pensar en primer lugar que el remordimiento o el cargo de conciencia no le permitió continuar y cae en una profunda depresión y termina quitándose la vida. Entonces, vemos como que el fin último a esta situación es una depresión como consecuencia del acto o del hecho cometido. Obviamente ya eso descarta por completo cualquier otra opción a nivel de un trastorno de personalidad del tipo sociopático. También podemos pensar que un individuo o un sujeto que comete el crimen de homicidio, a su esposa, a su novia, a su pareja, a su amiga, podemos pensar que puede haber existido una opción, es el trastorno de celos o celotipia. Una persona que sufre de celos patológicos en ese momento, pues se ciega y comete un acto de este tipo. Posteriormente a cometer el acto, cae en conciencia y se siente deprimido, triste y puede probablemente llegar al suicidio. Otro elemento es el trastorno del control de los impulsos. Una persona que no es capaz de controlar su ira, de momento puede cometer un acto de este tipo, como el homicidio, y posteriormente a cometer el hecho, cae en conciencia de realidad y termina cayendo en una profunda depresión y pudiera quitarse la vida. Estas son las tres situaciones por las cuales una persona que comete un acto de este tipo pudiera en algún momento determinado cometer el suicidio y rodeado básicamente de un cuadro emocional tipo depresivo. Para conclusión, concluimos que una persona que haya cometido un crimen, un homicidio y se quita la vida, descartamos por completo que esta persona haya tenido un trastorno sociopático, disocial o antisocial de la personalidad. El asesinato de Andrea se produjo el mismo día que Keisla Rodríguez Ortiz fue brutalmente asesinada, alegadamente, por el boxeador Félix Verdejo Sánchez y un presunto cómplice. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza y en una prisión bajo fuertes medidas de seguridad. ¿Pero podría lo mismo ocurrir con el Pugil? ¿Cómo puede una persona bajo una fuerte vigilancia cometer un acto como este? Esa pregunta se la hice al abogado José Pérez. En este tipo de cárceles, normalmente, las personas, los detenidos, los presos, las personas que han sido culpadas, tienen acceso a muchísimas cosas. Tienen acceso a todo lo que necesitan para llevar a cabo crímenes, drogas, diferentes tipos de cosas. Se han visto quejas, se han visto reclamos de que muchas veces los oficiales mismos están envueltos en ese tipo de, de darle ese tipo de dádivas a los reclusos. Entonces, muchas cosas pueden pasar desde ese punto de vista. Pero, indudablemente, en una prisión de máxima seguridad, no deberían estar pasando ese tipo de cosas. No debería haberse permitido el suicidio de una persona que está siendo vigilada. Tú no sabes si hay otros reclusos que están envueltos en esta situación. Tú no sabes si otro recluso fue el que facilitó el suicidio. Tú no sabes si fue otro recluso el que lo mató y lo hizo lucir como suicidio. Acuérdate que esto de las cárceles, estos son diferentes tipos de grupos, pandilleros, muchas veces que se unen, que tienen disputas, que no les gustan los delitos que han cometido las otras personas. Entonces, puede haber muchos cambios desde el punto de vista de protección. Pero si al final del día la persona se quiere matar, o si al final del día le quieren hacer daño a alguna otra persona interna, es muy probable de que pueda pasar. Y recordemos que fuentes dijeron que después de su arresto, Verdejo dijo que sufría de depresión, algo que muchas personas ven como una simple excusa para justificar el cruel asesinato de Keisha Rodríguez Ortiz, la joven que tenía un mes y medio de embarazo, un bebé que supuestamente esperaba del boxeador. De esa manera termino esta edición de En y con más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de activar el ícono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de En y con más.